Hola, ¿qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. Ayer grabé el último video de La Rumbera y ahí les dije que si querían que continuáramos pintando alguna labor para el Día de Muertos o alguna labor para Navidad. Me dejaron comentarios que querían que pintara algo para el Día de Muertos. Una compañera me comentó que un rostro. Por esta razón decidí pintar este hermoso diseño. Es Frida Kahlo. Este diseño yo lo compré impreso a la tela, pero recuerden que yo les comparto los diseños en mi página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie y les recuerdo una vez más que los diseños no tienen ningún costo. Están accesibles para todos ustedes. También los invito a participar en mi grupo en Facebook. El grupo también se llama Pintando con Connie. En este grupo las compañeras van subiendo las labores que pintan conmigo aquí en el canal. Pueden buscar el grupo, también pueden buscar la página. En mi Facebook personal me encuentran como Connie Rico. Y el número de teléfono de WhatsApp es 735-183-8616. Bien, pues vamos a comenzar a trabajar con esta labor. Vamos a usar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son. Verde Oliva 545. Azul Marino 544. Verde Kiwi 985. Blanco 519. Ciena Natural 539. Marrón 531. Sepia 551. Vamos a usar un pincel número 8 y también vamos a usar un pincel número 0. Ambos son lengua de gato. Vamos a comenzar a realizar las hojitas que tiene en el fondo. Yo decidí hacer las hojitas de diferente color. Una de un color y otra de otro color para que se vea la diferencia entre hojitas. Ustedes ahí en casita van a avanzar pintando todas las hojitas. Aquí en video vamos a pintar dos hojas. Y ustedes allá en casita van a ir intercalando los colores. Bien, vamos a comenzar a pintar esta que tenemos aquí en la parte de atrás. Para esa yo decidí hacer una mezcla hermosa de tonos. Espero que les guste. Vamos a usar el color azul marino y nos vamos a apoyar el pincel del número 8. En esta parte de aquí, cerca del cabello de Frida, yo quiero agregar la sombra. Aplicamos el color azul marino y llevamos hacia arriba. las telas que yo les recomiendo para empezar a pintar son tergales tres, lino panamá, granité, marquesí, cabeza de indio, tergal catalán. Estas telas se prestan muy bien para pintar. En esta parte de aquí vamos difuminando el azul marino hacia arriba de la hojita. Espero que esta labor nos quede hermosa. Veo que les gustó mucho la rumbera. Ahora vamos a ver qué tal les parece esta hermosa labor. Muchos celebran el día de muertos, muchos celebran Halloween o muchos no celebran nada. Vamos a usar ahora el color verde oliva. Pero si ustedes celebran el día de muertos, vamos a pintar esta hermosa labor. Verde oliva, de la orillita hacia adentro. Aquí vamos a aplicar el verde oliva a modo de fundirlo con el color azul marino. Que se vean bien integrados ambos tonos. Es muy importante siempre ir aplicando abundante cantidad de pintura en nuestras labores. y difuminarla muy bien con movimiento circular para que la pintura quede bien adherida a la tela. Noten aquí llevo el verde oliva hacia adentro del azul marino. Las hojitas nos deben de quedar picuditas, bien definidas. Ahora voy a usar un pincel pequeño. En este caso yo voy a usar un pincel pequeño. Yo voy a trabajar con el pincel del número 0, pero les recuerdo que ustedes pueden trabajar con los pinceles que tengan en casita y con los que ya tengan práctica pintando. Vamos a usar el color verde kiwi y también el color blanco. Voy a girar mi labor un poquito. Y comenzamos aplicando el color verde kiwi justo en esta parte de aquí en medio. y voy a proceder a deslizar hacia este lado el verde kiwi, realizando rayitas. Quiero acentuar aún más en esta parte de aquí la luz, entonces voy a aplicar blanco. Sin lavar mi pincel, dejo que ambos tonos se mezclen. Ahora, después de realizar esto, vamos a usar verde kiwi. Continúo sin lavar mi pincel y vamos a aplicar de aquí hacia abajo. Nuevamente blanco, aplico blanco y deslizo hacia adentro, soltando la manita mis amores. Nuevamente verde kiwi y deslizo hacia adentro. Ahora blanco y nuevamente deslizamos hacia adentro realizando pinceladitas. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a crear sombra con el color azul marino. Se ve hermosa esta hoja. Voy a girar mi labor un poquito. Me decía una compañera en un comentario que las labores no se deben de girar. En este caso, si yo no giro la labor, les tapo con mi mano y no van a alcanzar a ver los detalles que hacemos en la hoja, mi vida. Por eso es que giramos nuestra labor. Yo me voy fijando en la cámara que está en la parte de aquí, en esta parte donde estoy señalando con el pincel y ahí doy la vuelta de la labor para que quede en este espacio. Comenzamos aplicando el color azul marino en toda la orillita de la hoja. Aplicamos, marco su puntita y procedemos a deslizar hacia adentro pinceladitas con el color azul marino, siguiendo la forma de la hojita. Vean, de esta forma nos queda esta hermosa hoja. Muy bien, vamos a realizar otra hoja de otro color que sería esta. Para esta hoja vamos a usar el color sepia. Ustedes ahí en casita van a ir intercalando las hojas, van a hacer una con estos tonos y otra con los siguientes tonos que vamos a emplear. Esta está verde, esta quiero que se vea más otoñal. Vamos a usar el color sepia. Y comienzo a aplicar el color sepia en esta parte de aquí, atrás del rebozo de Frida. Estoy trabajando con el pincel del número 8 porque quiero agarrar abundante cantidad de pintura. En esta parte de aquí, de su trenza y su arete, también vamos a aplicar el color sepia porque ahí va la sombra. Vamos a difuminar muy bien el color sepia hacia arriba. Ahora vamos a usar el color siena natural. Si no tienen siena natural pueden usar el color ocre. En esta parte de aquí vamos a colocar siena natural. Y vamos a llevar hacia adentro para fundir con el color sepia. También en esta parte de aquí, aplicamos el color sepia y deslizamos hacia adentro de la hojita. Voy a girar un poquito mi labor. ¡Sólico! Continuar. ¡Niceo! y ya tenemos esto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a usar el color blanco y el color marrón comenzamos aplicando marrón y también el color blanco ambos tonos ya que tenemos ambos tonos en esta parte de aquí vamos a deslizar hacia este lado la luz aquí aplico una pizca más del color marrón en esta parte de aquí comenzamos aplicando el color marrón y después el color blanco marrón blanco marrón nuevamente aquí no vamos a lavar nuestro pincel hasta terminar la hojita marrón marrón blanco marrón vamos intercalando nuestros tonos blanco y marrón y marrón en esta parte de aquí quiero acentuar aún más la luz voy a lavar muy bien mi pincel voy a girar mi labor un poquito y ahora vamos a usar el color sepia y ahora vamos a usar el color sepia y en esta parte de aquí vamos a proceder a crear sombra con el color sepia aplico sepia y deslizo hacia adentro voy girando mi labor un poquito en esta parte de aquí también quiero aplicar sepia y deslizamos hacia adentro un poquito la sombra soltando la manita se ven hermosas las hojas verdad vean de la misma forma que pinté estas hojitas van a pintar todas las demás esta la pueden pintar con estos tonos esta con este tono ustedes van a ir intercalando los colores como ustedes deseen van a avanzar allá en casita pintando todas las hojas gracias para que el día de mañana primeramente Dios comencemos a trabajar con el rostro de Frida espero que este video haya sido de su agrado mis amores muchas gracias por estar aquí siempre al pendiente de los videos que les comparto gracias por ser parte de mi vida diaria gracias por su suscripción muchas gracias también por sus comentarios por sus me gustas por sus no me gustas por todas las acciones que realicen aquí en el canal muchas gracias es muy importante para mí saber su opinión sobre cada uno de los videos gracias por dejarme los comentarios el día de ayer sobre qué labor quería que pintáramos y les voy a enviar saludos a las compañeras que me dejaron comentarios un saludo para tu hijo Jorge y tu hijo Paco muchas gracias Jorge y Paco por ver el canal y también a ti Sara por estar siempre al pendiente de los videos que les comparto un saludo hasta donde quiera que se encuentren muchas gracias por sus bendiciones yo también los quiero mucho y les envío muchos besitos y abrazos un saludo también para Silvia Muñoz un saludo hasta Paraguay Isabel Bojor que es Alexa Palomares muchas gracias por la opinión que me dejaron en el video anterior vamos a continuar trabajando con las hojas y espero que avancen para el día de mañana muchas gracias mis amores nos vemos en el siguiente video que estén muy bien bye